Hola que tal amigos de Tributorama, bienvenidos a otro video y en esta ocasión como dicen que a veces dicen que segundas partes no son mejores pero en esta ocasión si son mejores porque tenemos invitados nuevamente a Cesar Turner Cesar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues de cuenta que fui al baño y regresé a... Sí, en el tiempo que tú nos estás viendo ahí en tu casa, no es lo que pasó hoy, pero en el tiempo real pasó qué? ¿Tras semanas? ¿Tras semanas? Sí, o dos, o dos, sí, no, una semana, bueno, tal vez tres y diez y la noche No, horrible, horrible, ese me está costando bastante curármelo, pero aquí estamos Sí, bueno, recapitulando el contexto, como dice la chaviza, en el video pasado, vean la entrevista, ya debe estar arriba, se los juro, que Cesar iba a tener un viaje de trabajo a Corea de Sur, bueno, ustedes ya vean el video para que sepan por qué fue a Corea, pero ya regresó, por eso estamos jugando un poco con el multiverso digital de YouTube, pero bueno, este... Bueno, mira, totalmente es otro mundo, o sea, es otra realidad, este... honestamente, yo iba... yo iba con la cabeza en cero, ¿verdad? Valencia. Ajá, cero expectativa ni nada, porque quería conocer y quería ver cómo suceden las cosas y todo, este... en las áreas donde estuve visitando, las áreas turísticas, fíjate que... Me tope muchos artistas, locales, pero locales, o sea, un local así en una plaza o en un área turística de caricaturas, o sea, había caricaturistas haciendo el trabajo ahí... ¿Puedo poner fotos de eso? Sí, 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 adelante sí, 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 sí... este... y muy padre el trabajo y todo, pero ese es lo extraño, o sea, dices tú, aquí vas a una venta y pones caricatura y pones una mesita, o sea, y había locales, había un local totalmente, o sea, un local de tres por dos o tres por tres, así... y pura caricatura, muy bonito todo, la verdad... Estaban, las caricaturas estaban, qué bien diciendo, 15 mil, estaban como en, recuerdo, no sé, como 200 pesos, que es más o menos el costo, 200 pesos, pero tú le pudieras aumentar, de que, ah, quiero un cuadro, quiero un esto, quiero otro, ellos te lo iban haciendo ahí, te lo iban enchulando, pero la verdad es que es muy padre, la verdad, te quedas, también con ver la facilidad de herramientas, y todo eso, había artistas que hacían la caricatura directamente digital, la vacuna, otros que en su local tenían pantallas de procesos, estaban haciendo gente, videos, y muy bien adornados, la verdad es que muy bonito todo, o sea, así como me lo platicas, yo me lo imagino como si fuera un local de tatuajes o de algo así, pero llegabas y dieron mi caricatura, ¿Has de cuenta? Sí, y lo padre es que, haz de cuenta que, esta es la puerta, digamos que esta es la puerta del local, y el artista aquí, con la pantalla y la ventana, o sea, tú pasas y ves al artista de espaldas, de hecho, a mí me tocó ver un local, así como que el chavo estaba en un celular, no tenía gente, pero tú lo ves ahí trabajando, y la pareja, o los niños, o la persona que le van a hacer la caricatura, para que si pasas por el local, lo puedan mirar, o sea, verlo. Y esos lugares estaban, o sea, había cada cierto espacio en algún centro comercial, o sea, Fíjate que en la villa folclórica de Yangyu, es un área como, imagínate como un pueblo mágico, pero totalmente restaurada con la arquitectura, de los cincuenta y todo eso, la arquitectura de, no te voy a decir febrada, pero más o menos de ese estilo, de esa época, restaurada en un pueblo mágico de Pantana, y es un área comercial, con sus templos, todo eso, y había, ahí por ejemplo, vi como tres locales, unos pequeños, unos grandes, pero todos con, o sea, dices tú, o sea, le dan el valor a eso, y a la gente le gusta, a la gente, y yo lo he experimentado, porque tengo jefes, compañeros, amigos turianos, que les he hecho la caricatura, y no saben cuánto lo aprecian, o sea, que lo ven, y les gusta. O sea, y ya está en la escuela de su país, de que le tienen ese aprecio al detalle. Y de hecho, por ejemplo, eso fue en Yangyu, en una villa folclórica, en el centro de la ciudad también había uno, en el área comercial de unos locales también había un local, no había como un, como los kioskos que ponen en el centro de las plazas, pero más grande, ¿verdad? Y eso ahí, y otra en el Seúl Sky, que es una, es una torre, es la torre más grande de Seúl, que es un proyecto como estilo, eh, en el país T, y arriba había dos, este, dos artistas así, en el área de estancia, de uno de los pisos, había dos artistas, y también, o sea, una infraestructura muy bonita y todo eso. Pues tan padre, porque eso habla que el país culturalmente lo acepta. Así es. Es un trabajo que es aceptado. Muchas veces en las ciudades donde estamos, despegamos a los dibujantes o caricaturistas en Morelos, o en la calle. Muy minimizados. Sí, muy minimizados. El trinconcito, nada más con su silla y ya. O a veces de que están ahí y les dicen que se vayan. Sí. No, no puedes estar aquí y todo. Sí. O sea, no lo ven como un, este, como un producto, eh, cultural. Cultural, meramente, este, un talento cultural. Y ahí así, o sea, a mí me da mucho la atención. Es un bonito recuerdo. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, a mí me tocó ir al centro comercial que existía, la macroplaza. Ah, sí, la gran plaza. Entrando a algún poñillo remote. Sí. Y al lado de tu poñillo estábamos en el recuerdo. Haciendo, era en el recuerdo. En el recuerdo. De hecho, me llevo mi mamá que anda por aquí. Este, y ahí tengo todavía guardado el dibujo. Del 86. Me llegan cálculos más o menos. Tenía como cinco años. Y lo tengo todavía en papel, este, no me acuerdo qué papel es, pero en la cartellina, todo amarillo, lo que tú quieras. Pero, habla de un artista que te plasmó. Así es. A mí me pasó eso aquí en Monterrey. Era en lo obispado. Lo obispado. Lo obispado. O sea, en el 85 también. Yo tenía cinco años, también es igual. En el obispado. Y está enmarcado. O sea, creo que eso lo tenía mi abuela y se quedó con él y todo. Y era un dibujo que fue en lo obispado. O sea, ahí la tona de los obispados. Ahí había un caricaturista y me dibujó. Y sí, era como un pabriano. Una cartulina. Pero la verdad es que es otra realidad allá. El país es otra realidad. Es otra cultura totalmente. Es otro avance. Estamos un poco lejos de compararnos. Pero la verdad sí, en cuanto a la cuestión cultural y todo eso, me funcionó bastante. Y aprendí muchas cosas. Vi muchas cosas diferentes. Y en el diseño gráfico, a lo que ibas o el diseño gráfico en general. Fíjate que la diferencia de nosotros o de la rehumanización de las palabras es que el Hangul, que es el idioma escrito de ellos, una palabra es un cartel. O sea, una palabra para ellos funciona como un cartel. O tres palabras ya es un cartel. Y nosotros, bueno, a veces se puede ver no funcional poner una palabra que diga hola, importante, o no sé, allá les funciona bastante. Porque incluso la publicidad y los anuncios y la comunicación eran muy sencillas. O sea, eran varias palabras. Incluso si tú vas y a lo mejor puedes ver alguna de las fotografías que compartí, tú ves la ciudad y ves puros anuncios grandes y ves puras palabras. O sea, no ves esto, sino que ves de cuenta los anuncios panorámicos o los anuncios mercanciones de los negocios. Son palabras, 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 o sea, que en grande. O sea, que empatizan mucho eso y aparte su lenguaje o su escritura les permite. Y es donde te das cuenta, o sea, de cómo funciona una cosa. Su comunicación visual es muy parecida a la de acá. Ajá, es más directa. Y lo que sí es que me da mucho curioso porque había muchos chivis, bonitos chivis y mucha de comunicación. Me tocó ver eso. Algo similar a lo que pasa en Japón, ¿no? ¿Te das cuenta así? En el centro, la policía, en el que dibujan muchos personajes. Muchos chivis, así. Se te hace raro que están muy tiernos, pero dicen que te cuides. Que te cuides, te advierten, en verdad, que no hagas una tontería. Pero sí, este, es otra realidad totalmente. O sea, es otro mundo. Y sí, el jet lag que lo traigo, arrastramos. O sea, son catorce horas nomás de Estados Unidos, de Dallas. A Linktun. Y actualmente, allá ahorita sería así. Y actualmente, hasta lo estamos en catorce horas, ¿verdad? Y este, y sí, es una diferencia incluso con la amistad, de su contacto con la familia cuando estaba allá. A ver, se me olvidaba y tenía que hablar a las tres de la mañana y todo eso. Y es difícil, pero valió la pena. ¿Y tuviste oportunidad de hablar de la presentación que ellos tienen hacia nosotros? ¿Hacia México? ¿Hacia la cultura? ¿O casi 200 dólares? No, yo siempre lo he hablado con gente coreana. Porque yo les digo, es que, por ejemplo, ellos, socialmente, tienen mucha rigidez a todo eso. Y a lo mejor no son muy expresivos, pero en realidad sí lo aprecian. Aprecian mucho las cosas. Y yo sí, muchas veces, cuando estoy con alguno de ellos, les explico. Oye, es que, mira cómo funciona aquí esto, cómo funciona acá. A lo mejor para ustedes no es importante. Para nosotros, a nosotros nos conmueve una canción, un mariachi. Y ellos a lo mejor no, o se lo guardan, o muchas veces se guardan eso. ¿Te tocó mucho que cultural, ahora que buscas, que es muy drástico? Ah, sí, sí, sí. Eso siempre es muy común porque, por ejemplo, uno como mexicano es muy fraterno. La gente lo abraza, así que otro. Allá es muy normal. O sea, es una sana distancia que se maneja y mucho respeto. Si sientes ese clinch ahí, pero la verdad es que, pues, así es. O sea, no pueden ser en contra de eso. Y sí, como mexicano, a veces ellos o te ven extraño, o lo aprecien de que, ay, qué padre. Pero incluso a ellos, o sea, si tú ves a una persona en la calle y le dices, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No te contestan y se bajan o te ven, o sea, ¿qué es este loco? ¿Cómo estás hablando? Y no lo conozco. Este, no funciona como aquí. A ellos les sorprende mucho que tú estás en un restaurante y, buen provecho, nos vemos, que tenga una bonita tarde y todo. ¿Con noches? Sí, así como que, ¿por qué? O sea, aquí pasa que tú vas y al que veas, si le echas la mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, lo que sea, ¿verdad? Ese calor, este, no lo hay allá, pero, este, si se dan cuenta, si lo ven y, y es, hay gente que si lo valora, hay gente que le asusta. A veces. Pero, sí, es un choque cultural grandísimo. Muy bien, César. Y, este, ¿llegaste con nuevas ideas? ¿Race proyectos? ¿A que ocurrieron cosas nuevas? ¿Llegaste con la batería recargada, creativamente? Fíjate que, este, sí, 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 se te pegan cosas, pero, por ejemplo, hay cosas que tienes que ver si en realidad funcionan, ¿verdad? Hay, hay que ver cosas si en realidad funcionan porque, este, pues es muy diferente a todo lo que ha pasado. Si ves ideas en la calle, ves ideas de negocio, todo eso, este, incluso, por ejemplo, esto de los caricaturas, dices, oye, está interesante, ¿por qué no?, ¿por qué no hacer algo que funcione en realidad, verdad? Este, porque, pues, simplemente como decimos, o sea, los negociantes estamos en un rincón, en una mesita, o hay parados y todo, o sea, ¿por qué no darle un espacio formal a un negocio que es tan sano y tan intelectual y bonito, verdad? Y ancestral, pues, es de signo, ¿no? Así es, y, este, sí, ven muchas cosas, este, que, que ya funcionan, otras que, que aquí no podrían funcionar, o sea, ahí se cobran, tú puedes tener las cosas ahí, la calle con dinero, y la gente va y deja el dinero y se cobran, aquí dejen la calle sin tener esa mesa, sin ofenderlas, pero, este, pero, pero sucede, o sea, no hay ese, no hay ese, no hay ese, ese, ese puente, ¿verdad?, cultural, pero, sí, claro, o sea, hay muchas cosas que, digamos, el año que entra, o sea, varias cosas, o sea, pero antes de que se nos acabe el tiempo, a lo que te traje, el, tu participación de Wakanda Forever, ahora fue una postal, una postal, incluida en el combo de Movie Journey, así es, pero vamos a poner a full para que le aprecien más los detalles, este, a lo mejor por la iluminación no se alcanza a ver bien, pero, eh, ¿te tocó el personaje de Namor? Me tocó acá el Team Namor, ahí, este, pues nos tocó hacer ahí la participación del personaje, tú sabes que el personaje es totalmente diferente a lo que conocemos, sí, es muy intrigoso, la verdad, yo traigo mucha duda acerca del personaje, sí, cómo se va a ver, porque, cómo lo van a introducir, cómo lo van a meter, porque, pues tú sabías que Namor era un personaje como asiático, este, Atlantean, ajá, y, yo no lo conocía bien ese personaje, nunca, nunca lo, nunca lo, este, lo seguí, no me atraía, la verdad, honestamente no me atraía, pero ahorita me atrae mucho la idea del, del, del Switch que hicieron, porque incluso, la cultura de donde viene Namor también, todo eso lo cambiaron. Sí, fue un cambio de historia radical. No, 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 no sé cuál haya sido la razón, no lo sé, este, porque, pues Namor, tú sabes que es un personaje que no conocemos tanto, o sea, hay gente que sí lo seguí y todo, pero, pero, Pero siempre ha sido muy empático, Sí. Ya el personaje, por qué es a ellos. Ajá, sí, exactamente, o sea, es un personaje, que parece una espinja, o sea, nunca ha nacido. Es como Cyber Sorcerer, ¿no? Exactamente, sí. De que necesitas ser muy fan, conseguir los cómics para saber, este, de dónde viene, quién lo mata, qué hace, porque, sin invertir el partito, no, no le sabes. Pero yo creo que ahora lo pusieron más como que, en presencia de todo. Ajá. Y yo creo que eso va a ayudar a que sea más aceptado, no sé. Sí, la verdad es que incluso el actor, este, él, él hace comentario de que le dieron a él como, como él siempre dice que él ha hecho ciertos personajes en lo que lo encasillan a él, la verdad. Y ahora con este, dice que, meramente lo pusieron en la mata de su cultura, o sea, a representar algo de manera, de manera fuerte, o sea, de manera, un lugar donde le dieron su lugar totalmente. O sea, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, la verdad, yo tengo mucha, mucha intriga, y, este, pues, ojalá, ojalá todo, todo salga ahí, súper chido, ¿verdad? Sí, este, que hayan sabido respetar muy bien la película. Hubiera estado con ganas que estuviera Chadwick Boseman, este, ahí, en un enfrentamiento con este enamor, pero vamos a ver cómo lo adaptan todo, cómo sucede, este, porque, pues, estamos en una serie de eventos desafortunados, pero vamos a ver cómo lo solucionan, todo pinta que va a ser para bien, al menos las reseñas dicen que está todo bien, no, no, estamos a punto de entrar a la función, entonces, ya veremos, el tiempo lo dirá. César, este, algo más que se nos esté pasando. No, pues nada más, este, muchas gracias por el espacio, la verdad, este, yo les agradezco bastante porque, pues, es, es una ventana para que también la gente joven, más joven, nos pueda, nos pueda conocer. Quizá la gente que fue pionera en esto, que ya tenía varios años, me conozco y todo, también, no he tenido como que, estos últimos años no he tenido el escaparate que yo quisiera, por ciertas cosas que he estado haciendo por otro lado, pero también ver la manera y agradecer que esto me está dando una, una proyección con gente más joven, a la que no me he acercado a lo mejor. Sí, otro público y cualquier oportunidad es buena, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, este, redes sociales. Redes sociales, ¿cómo se pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar como Art by Turner en Instagram, LinkedIn Studio en Facebook, y, este, así me pueden localizar ahí en las redes sociales. También, ya sabes, estoy como redactor del stream en lo que es Facebook, con mi página de, y mi canal de, de, de stream de videojuegos. Y, pues bueno, eh, pues aquí estamos, muchas gracias. Pues bueno, hombre, gracias a ti, y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse, denle like, y sigan al amigo Tommy. Nos vemos. Saludos. Saludos. Saludos.